Nuevamente aquel romance, ¿no? Beto logró ver toda la entrevista, entonces obviamente él, a diferencia de la prensa, no ha sacado solo la palabra despecho, ha visto más o menos lo que expliqué y más o menos lo que... ¿Te imaginaste que estas declaraciones, así que todas las comunidades fueran y se convirtieran en lo que ha pasado? No, porque yo creo que la conversación tuvo más que solo la palabra despecho, que obviamente es lo que da titulares, entonces por eso se pone, pues, ¿no? Así es, rebotó en todos lados y sobre todo la otra persona, ¿no? Y muchas nos identificamos porque, repito, que levante la mano a aquella mujer que no haya salido por alguien con despecho. Creo que en algún momento todas lo hemos hecho. ¿Usted ha hecho eso? Aquí está, a ver, antes de eso, un ratito. Sí, pero no terminó en nada, es decir, fue simplemente una salida. ¿Usted no puede mencionar las cosas? Una salida, pero yo quiero escuchar lo que dijo Ivánita Iturbe porque todavía no lo he visto, esto es en exclusiva para América, hoy yo lo voy a ver. Pero si no era Linares, no es exclusiva. Pero déjenme que lo vea de nuevo, pues compañeros, no sean aguafiestas. Se le va la olla, ¿cómo se le atenta? Esto fue lo que dijo acerca de Jefferson Farrell. ¿Verdándose? Es que está en una relación muy rara. ¿Con Mario? Sí. ¿No terminó muy bien ahí, seguramente? No, no, en realidad yo creo que quedó todo ahí, como tuvo que quedar. Y justo ahí apareció este superfutbolista, ¿no? O sea, tú eres mi amigo, más que un, o sea, yo... Me refería a Jefferson. Ah. Claro, porque me dices que justo fue ese momento, entonces claro... Fue un momento tal vez de despecho, ¿no? Fue un momento tal vez de despecho, ¿no? Bueno, sí, pues te pasó. Sí, hermana, pero tampoco digas que nunca te ha pasado. No, hermana, ¿yo a mí? Sí, a ti. Le para pasando, le para pasando. No sé lo que despecho. Le pica. Yo no sé lo que despecho. Oye, está claro con tu mano. Le pica la iguana. Porque me gusta nomás, ¿no? ¿Le puedes explicar qué es despecho? Mi hermano dice que no sabe. Yo creo que a todos nos ha pasado. Jefferson, por favor, no te hagas. De verdad que no. O sea, que levante la mano aquí, que aún no estaba en algún momento con alguien por despecho. Por favor. Todo el mundo. Por favor, Rosalía, te hizo la canción a ti. Por favor, despechá, despechá. Pero, 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 pero además yo le quiero preguntar a nuestro compañero Cristian Domínguez. ¿Alguna vez ha salido con alguien por despecho, mi querido Cristian? No. No, Cristian, no te hagas. No mientas. Por despecho, no. No mientas, Cristian. Ah, no, oye, por despecho, o sea, salí con alguien por despecho. Pero más bien por despecho, o sea, terminaste una relación y por ahí, no sé, vino una chica con la que no te quedaste porque no te quedaste. A los varones no nos pasa. Y como te, no sé, la pasaste bien un ratito, ¿no? No, 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 no. Por despecho, ¿para qué te voy a mentir? Yo cuando salí con alguien es porque he querido. O sea, igual, igual. ¿Siempre te has querido casar con la mujer con la que estás? Ay, no. Me gustan todas. Pregúntale otra vez. Yo creo que cuando estás en una relación y va duradera, de repente lo que tienes en la mente es que es una relación larga y te puedas casar. Seguramente nadie está con alguien para saber qué va a terminar. Pero Cristian, ¿con todas tus relaciones has querido casarte? ¿Te has querido casar? No, no, no. ¿En serio? No, no, no. Por eso no. Obviamente no. Obviamente no estás con ella al mes y dice, me quiero casar. Pero seguramente, si te quedas con la persona mucho tiempo, es tu pensamiento, ¿no? No sigas, por eso es buena memoria. Yo entendí, no te preocupes. Pero Ivana, ¿cómo tomó tu esposo Beto da Silva estas declaraciones? Porque se revivió nuevamente aquel romance, ¿no? Beto logró ver toda la entrevista, entonces obviamente él, a diferencia de la prensa, no ha sacado solo la palabra de espejo. Ha visto más o menos lo que expliqué y más o menos lo que quise dar a entender. Es normal. El contexto, pues. No se molestó. No, Beto, no se molesta por nada. Y no tendría, ¿no? No tendría por qué tampoco. Para estar conmigo, claro, no tendría por qué. Y para estar conmigo tiene que tener, uh, paciencia. Y con cualquier mujer, mi querida Ibanita, y con cualquier mujer, nadie, cuando tú salgas a ver mi reina hermosa, cuando tú sales con alguien, esta persona no te tiene que preguntar por quién saliste o por qué saliste, porque es parte de tu vida, es parte de tu pasado. Claro, espérate, no, espérate. La gente acá no vengan a ponerse de molestos, de apáticos. Espera, yo tengo que decir lo siguiente. Claro, yo tengo que decir lo que tú. No, no, no. En este caso opino igual, de verdad, felicidades a tu esposo, Ivana, porque no es fácil, obviamente. Está bien que no puedas hablar de tu pasado, o sea, está bien que tengas tu pasado. Otra cosa es que tú lo saques adelante, a cualquiera no le parece agradable. Y si tu esposo está de acuerdo, me parece que es súper maduro y súper chévere. ¿No te gustaría, por ejemplo, Cristian, a ti no te gustaría que se hable, o que tus parejas hablen, o tu pareja hable de algún ex? No, no me gustaría. ¡No, no, no! Habló el macho alfa. Habló el macho alfa. O sea, tú no pudiste, Pamela no podría dar una entrevista y hablar, o sea, obviamente tuvo otra relación antes que... Lo que pasa, no, no, todos sabemos, todos sabemos, un ratito. Atención a Linares, por favor. Todos sabemos que hemos tenido una relación, todos tenemos una cosa diferente en mi relación, ojo, no es que todos los tengo, es que yo comience a hablar de mi ex relación. Pero te preguntan, le preguntan en una entrevista y es una figura pública. ¿Por qué crees que yo digo, yo tengo algo? Yo no tengo memoria. Una cosita, me preocupa... Bueno, tenemos un macho alfa. Hermanita, hermanita, una cosita nada más. Estoy viendo la cara del psicólogo muy preocupado, viendo a Cristian Domínguez como diciendo, ¿qué es esto? Eduardo, la semana pasada le regalé el tratamiento a Edson, esta semana le toca a Cristian. Dios mío, estamos mal. No, un ratito, Eduardo, sí, Eduardo, mucho te está regalando que ofreces acá, servicio acá, no vas a tener tiempo ni para dormir. No, claro. Ahora, chicos, Edson dice que no saben lo que es este... Despecho. Despecho, pero en sesión para llorando. Exacto. ¡Uy! ¡Ay, pobrecito! Ya está en terapia. Ya está en terapia. Eduardo, yo le pregunté a Iván Iturbe, que no es invitada, por supuesto, hace un rato, si ve todo así, le incomodó algo. Dijo que no, porque su esposo, por supuesto que sabe, y además ha visto toda la entrevista, y es un hombre, pues, no como tiene que ser. Pero también hay que respetar el punto de vista de Cristian Domínguez, que puede ser el de muchos peruanos, que dice, a mí no me gustaría, yo borré casete, a mí no me gusta que hablen... A veces es mejor borrar casete, ¿no? ¿Ah, sí, Ivana? En mi caso, mi esposo sabe absolutamente todo de lo que ha pasado, entonces yo estoy tranquila. ¡De hecho, sabe más de lo que he podido contar en televisión! Bueno, 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 nuestra querida Ivana Iturbe, Ibanita Iturbe, ha borrado casete, pero nosotros no. No, 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 escúchame. ¡Señor director, qué es la manera! ¡Póngale play! No, qué mala. Porque tú ves a Ñel, Ferro Son Farfán, que es la estrella, ¿no? Algún día estará en la Linaria, te apuesto que si le escribes te contesto. ¿Lo crees? Sí, vas a ver. ¿Pero tiene su teléfono? No, yo ya no lo tengo. Mi esposo lo tiene. Mi esposo lo tiene. ¿Qué? ¿Y son amigos? No sé si amigos, pero mi esposo sí, no tiene ningún problema con ninguno de sus compañeros. En algún momento han compartido en la selección. Y normal que tú hables de Jefferson. Yo también decía, pucha, de repente por ahí que tu esposo va a decir, oh, aquí estás. No hablo tanto del pasado, pero yo creo que ya, o sea... Él también no... El pasado que va en el pasado, ¿no? Y además has dicho que no te arrepientes de nada. No me arrepiento de nada de lo que hice. Bueno, es así, ¿verdad? ¿Qué opinas entonces? Es así, uno tiene una vida, un pasado y por supuesto el pasado que se enamora de ti tiene que respetarlo. Sí, por supuesto, todos tenemos un pasado. Entonces tu pareja, la del presente, tiene que aceptar eso. Ahora, no vas a estar trayendo constantemente tu pasado, no estar con alguien y estar hablando de tu pasado. Todos menos Cristian que lo borró. Todos tienen un pasado menos Cristian. Eduardo, ¿y qué pasa si nos encontramos con un típico macho peruano machista que dice no? A mí no me provoca que ella hable del ex tipo Cristian Domínguez. ¿Qué hacemos acá? No, pero perdón, perdón. ¿Eso qué tiene que ver con machismo, señor? Disculpe, doctor. Sí. ¿Qué tiene que ver con machismo? Que lo diga él, ¿no? Que lo diga él, a ver. Lo que está mal es que de repente tú tengas un pasado y tú digas, yo no quiero saber tu pasado. No, yo sé todo su pasado. Una cosa diferente, como dijo el doctor hace un momento, es que se converse o lo diga o salgan cosas del pasado cuando de repente no son necesarias. A eso me refiero. Bueno, no. Ya se entiende. Sí. O sea, lo peor que le puede, una de las peores cosas que puede pasar a tu relación es que constantemente te traen el pasado a la actualidad. Eso es cierto. Ah. Va a deteriorar tu relación. Eso es cierto. Hay que tratarlo el pasado con pinzas, es cierto. Maestro. Pero hablemos del despecho. ¿Alguna cosita, Marionette? Hablemos del despecho. Uy, ya, ya. Varias. No me retes, Crisando Mínguez, porque tengo varias. Pero, según yo, Domínguez, nunca ha tenido un despecho y todas las relaciones que han tenido, pues, él las ha hecho porque nació el amor. Pero yo creo que en el caso de las mujeres, al menos, en mi caso, sí, por supuesto, en algún momento he pasado por despecho. He salido con alguien por despecho, sí, y no una, varias veces. Y, por ejemplo, el gato Cuba con Ale Venturo, no me digan que no es producto del despecho. Señora, cuidado. Por ejemplo. Hay un mal concepto de acá y el despecho. Oye, pues. Hay un mal concepto del despecho. A ver, ¿cuál es el concepto? A ver, es un mal concepto. La primera que sale por despecho es por lo siguiente. A veces, inclusive, sin que te guste. Dices, ¿sabes qué? Mira. ¿Quién? Me meto con él, ¿no? Perfecto. Me meto con ella. Sin que me guste. Inclusive, por fregar, salgo con ella. Eso se llama despecho. No te pones. No. Es que es un despecho. Ahora, de repente, tú sales con alguien que te agrada y te gusta. Salir con alguien que te gusta no es un despecho. Simplemente lo decidiste salir con alguien sin pensar en que va a hacer daño.